Este año recordamos una célebre película llamada Blade Runner, que es un clásico del cine, que era una película futurista que sucedía justamente en 2019. Y uno de los momentos perturbadores de esa película sucede cuando uno de los personajes, que en realidad es un humanoide, un ser humano creado por ingeniería genética, tiene un recuerdo, pero queda claro al conocer la historia que ese recuerdo es falso, porque se trata de un recuerdo que fue implantado mediante una ingeniería neurológica en su cerebro. Esto que parece un tema o que de hecho es un tema de ciencia ficción, el día de hoy pues comenzamos a ver que se aproxima como una posible realidad científica. Hace un par de años el investigador Steve Ramírez publicó en la revista Science, y esto ya no es tema de ficción, sino de ciencia actual, publicó un artículo acerca de la manipulación de la memoria en un modelo animal, en un ratón de hecho, para provocar una memoria falsa. Esto sucedió de la siguiente manera, dentro de un laberinto se pone al ratón a navegar en este laberinto y se puede saber que cuando está cruzando cierta parte del laberinto se activa una parte muy particular de su cerebro que se conoce como el hipocampo. Posteriormente se saca al animal del laberinto y se reactiva esa parte de su cerebro mediante una técnica que se conoce como reactivación optogenética, y se puede saber que cuando se reactiva esa zona es como si el animal tuviera nuevamente la memoria de encontrarse en esa parte del laberinto. En este momento la historia es un poco cruel porque lo que hace el investigador es darle un shock eléctrico cuando se reactiva esa memoria. Ahora sí se vuelve a poner al animal dentro del laberinto y se ve que cuando va pasando por esa esquina del laberinto que fue recreada, ahora el animal se paraliza de terror porque recuerda el electroshock que sufrió en esa parte. En realidad el animal no sufrió el electroshock en esa parte, fue una memoria falsa implantada. Y bueno, esto es un tema muy atractivo para la ciencia, pero también nos plantea la necesidad de una investigación basada en principios éticos. Gracias. 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 Gracias.